Esta sorprende es en el Bolsón. El Bolsón no suele tener tanta cantidad de nieve por año, porque es un lugar que es extremadamente bajo para lo que es la zona. Está aproximadamente a unos 300 metros a nivel del mar. Para que tengan una idea, Bariloche está a 800 metros a nivel del mar. Y fíjense lo que es el Bolsón en estos momentos, con acumulado ya literal, está con dos grados bajo cero, un grado bajo cero la zona, y acumulando fuerte la nieve. Fíjense lo que nieva. Ni siquiera podemos ver las montañas que están normalmente ahí atrás, de la cantidad de nieve que hay y la visibilidad que está absolutamente reducida. Ojo, y por eso te lo venimos diciendo desde las 5 de la mañana, no transiten por las rutas en el día de hoy. No agarren la 40, no se muevan entre Bariloche, el Bolsón, Esquel. No hagan el camino de los Siete Lagos. Mirá lo que es aluminé.